Hola Ver Aprender queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal Últimas Noticias, ¿Qué está pasando en la relación entre Aknaknzu y Ebrusain? Akn se fue de compras con su esnovia Sandra Pestemalciyan y su madre Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Noticias de Última Hora, ¿Qué está pasando en la relación de Aknaknzu y Ebrusain? Akn fue de compras con su esnovia Sandra Pestemalciyan y su madre. La relación entre los actores famosos Aknaknzu y Ebrusain sigue animando la agenda de la revista. Los acontecimientos recientes sobre la relación de pareja están llenos de detalles intrigantes. Recientemente, Aknaknzu fue visto de compras con su esnovia Sandra Pestemalciyan y su madre. Estas imágenes causaron gran repercusión en la comunidad de la revista. Fue curioso que Akn diera un paso con respecto a su antigua relación y cómo esto afectaría su relación con Ebrusain. Por otro lado, existen varios rumores sobre la relación entre Aknaknzu y Ebrusain. Algunas incertidumbres que vienen entre la pareja desde hace un tiempo y los mensajes que comparten en las redes sociales llevan a sus fans a especular. Sin embargo, como siempre, la pareja guarda silencio sobre su relación y no aclara tales rumores. Sus allegados afirman que sus relaciones se basan en bases sólidas y que no se ven afectadas por especulaciones externas. El ajetreo de Ebrusain con su último proyecto y el enfoque de Aknaknzu en su carrera a veces pueden dificultar que la pareja pase su tiempo juntos. Sin embargo, sus fans todavía esperan que su relación siga fortaleciéndose. El viaje de compras con la exnovia de Aknaknzu, Sandra Pestemalcillan, despertó un gran interés en el mundo de las revistas y provocó un aumento de preguntas curiosas. Parece que las declaraciones que saldrán de la pareja y sus acciones en los próximos días determinarán el rumbo de la relación Aknabru. Si bien los fans y seguidores de las revistas de la famosa pareja esperan con impaciencia todos estos acontecimientos, también se espera con impaciencia si habrá una declaración clara sobre la vida privada de Aknaknzu y Ebrusain. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros.